Hola a todos, saludándoles nuevamente, es abril 23 del 2016, aproximadamente las 12 del día, aquí estamos nuevamente practicando esta técnica que consiste en bloquear el disco solar con algún objeto de mediana altura, en este caso vamos a usar esta cajuela de carro. Les voy a mostrar algo interesante sobre este fenómeno que estamos filmando a través del telescopio. Gracias. E incluso contactados, famosos a nivel mundial, que les hablan de este fenómeno. Pueden ver el desplazamiento ahí, es inteligente. Hola a todos, saludándoles nuevamente. Es abril 23 del 2016, aproximadamente las 12 del día. Aquí estamos nuevamente practicando esta técnica que consiste en bloquear el disco solar con algún objeto de mediana altura, en este caso vamos a usar esta cajuela de carro. Vean, es un día bonito, soleado. No ven volar nada por acá. Sin embargo, están a punto de ver algo extraordinario que sucede en el cielo. Algo invisible a nuestros sentidos físicos y que solamente cuando practicamos esta técnica lo podemos exponer a nuestros sentidos físicos. ahí poco a poco voy haciendo zoom y la cámara va captando esta actividad. No está nevando, amigos. Ustedes han visto. Es un día soleado. Apenas hace viento. Hay nubes, tal vez. sin embargo, en el cielo existe una actividad no humana, o mejor dicho, coexistimos en este planeta con algo más allá de nuestro entendimiento. Muy bien. Ustedes han visto en el video previo qué fue lo que pasó cuando bloqueamos el sol con esta pala y exponemos el área de la corona a través del telescopio. En este caso vamos a usar una videocámara, muy pequeña, por cierto, cámara de bolsillo, con un zoom digital. Déjenme ponerla en posición. Con un zoom digital de 2000 por y tiene un otro óptico de 40 por. En este caso estamos usando el de 2000 por. No estoy usando ningún filtro de ningún tipo. Vamos a usar el mismo método y poco a poco vamos a ir haciendo zoom tratando de que la cámara capte esta actividad que como ustedes han visto a través del telescopio y muchas veces les he dicho no es visible a nuestros ojos físicos. A través de la cámara podemos ver un poquito más detalle de lo que es su estructura. Vemos que son objetos un poco alargados con un como centro de energía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.